Oye, salud y bienvenido nuevamente al Gigabyte Podcast, donde vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, juegos de video, entretenimiento, streaming, televisión, de todo un poco. Y también sígueme en mi Instagram, el Giga947, para que tengas la oportunidad de hacerme preguntas y te la voy a estar contestando por aquí. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete al Gigabyte Podcast, que comienza ahora. Bueno, saludos a mi gente y bienvenido nuevamente a mi podcast, Gigabyte Podcast. Disculpen a todos que sé que llevo unos días que no he estado subiendo el podcast, pero con buena razón. Y muchos de los que me siguen en Instagram saben lo que está pasando y es que ahora mismito he estado reseñando, ya tengo mi copia reseña de Ghost of Tsushima, de la gente de Sucker Punch para PlayStation 4 y Iron Man VR, que se supone que mañana tuviera la reseña de Iron Man VR. Realmente le he dedicado ya bastante tiempo, pero no he podido terminarlo porque la conexión de internet ha estado un poquito inconsistente. Así que espero tenerlo lo antes posible, posiblemente el mismo viernes, que es que lance el juego, voy a tener la reseña de Iron Man. Así que esperemos a ver. En el caso de Ghost of Tsushima, el 14 de julio voy a tener mi reseña. Sé que mucha gente me está haciendo preguntas acerca del juego. Eso es lo único que puedo decir hasta el momento. Todas sus preguntas se las puedo contestar luego del 14 de julio, donde voy a tener mi reseña para que entonces tenga la oportunidad de saber qué pienso de este título, que va a estar lanzando el 17 de julio. Así que para que tengan una idea, sé que muchos de ustedes tienen curiosidad, pero esa es la que hay. Hay muchas cosas que están pasando ahora mismo en el gaming. Yo voy a estar contestando algunas de las preguntas que me han hecho. Hice un post en Instagram acerca a ver qué preguntas tenían ustedes, qué dudas tenían ustedes. Entonces se las voy a estar contestando poco a poco. Iba a hacer un video podcast con un live para contestar las preguntas a ustedes, pero sinceramente estoy súper cansado. Esta semana ha estado larguísima. Y pues vamos a hacer esto de esta manera para entonces poder contestarles muchas de las preguntas que tienen, que me han preguntado muchas cosas buenísimas. Así que vamos a comenzar primero con varias cosas que han pasado esta semana. Primero de todo, para los fanáticos de los juegos de deporte, la gente de NBA 2K anunció las dos portadas diferentes que van a estar llegando para el juego de NBA 2K. O por lo menos las dos que conocemos hasta el momento. Una de ellas es con el jugador de los Portland Trailblazers, Damian Lillard. Eso va a ser para las consolas de la generación actual de Xbox One y PlayStation 4. Y entonces para la versión de NBA 2K 21, de PlayStation 5 y Xbox One, va a estar Zion Williams. O sea que de los New Orleans Pelicans. O sea que eso está súper cool. No han hablado de cómo va a funcionar si es que traslada simplemente el juego de parte a parte. Pero por lo menos hasta el momento, eso es lo que sabemos. Sabemos que sí va a funcionar en la próxima generación. Pero no he visto todavía ninguna confirmación de que puede trasladar el título. Simplemente comprando la versión de PlayStation 4 o de Xbox One y entonces pasándola para el Xbox Series X. Aunque supongo que en Xbox puede que funcione. Pero todavía queda por verse. O sea que vamos a ver qué sucede porque todavía no tenemos esta confirmación de este título específico. Entonces, otra cosa también que está sucediendo es que, por supuesto, la semana pasada dieron la presentación de Cyberpunk. El juego se ve impresionante. Para los que no escucharon, no me acuerdo si en el último podcast lo cubrí. Pero en el caso de Cyberpunk, de la manera que va a funcionar es que, por lo menos para PlayStation 4 y Xbox One, si tú compras la versión de esas consolas, vas a poder jugarla en PlayStation 5 y en el Xbox Series X. Ahora, sí sale mejor cuando lancen las dos consolas y esté el juego disponible que ahora está lanzando para mediados de noviembre. Pero la actualización grande en X-Gen va a estar llegando para el 2021. O sea que, para aprovechar como tal el 100% de la funcionalidad del Xbox y el PlayStation 5, pues todavía no va a estar disponible para Cyberpunk. Aunque sea el mejor, obviamente, va a funcionar mejor en cuanto al framerate y obviamente también el loading, con lo que tiene que ver con el SSD. Eso es algo que va a funcionar. Pero ya para utilizar las cosas como raytracing y eso, no lo vamos a estar viendo hasta el año que viene. Por lo menos en las consolas. Ya en PC, pues obviamente son otros 20 pesos. Así que, esas son algunas de las cosas que están pasando. En cuanto a Cyberpunk, también se confirmó que todas las copias van a venir con un montón de cosas. Wallpapers, postcards, un mapa, un montón de cositas bien interesantes. A mí me regalaron un jacket bien nítido. El año pasado en E3, durante la presentación de Cyberpunk, el año antes regalaron una estatua y no pude ir a la conferencia porque tenía una cita, un conflicto con las dos citas que tenía ese día de cobertura y pues desafortunadamente no pude ir a verlo. Y dije, no, pues lo veo después. Y nada, realmente no lo pude ver en ese momento. Aunque era solamente un trailer y hablaron un poquito del juego ese año, pero me perdí la estatuita. La estatuita estaba súper cool. Ahora, Cyberpunk, a mí me llama mucho la atención. Mucha gente me ha preguntado, incluso creo que es una de las preguntas que tengo por ahí. Sí, yo pienso que Cyberpunk puede ser el juego del año. Hasta el momento, hasta lo que va del año, ya pasando la primera mitad del 2020, mi juego del año es The Last of Us Part II. No sé qué va a pasar con Cyberpunk. Se ve muy bien. Si hay un juego que queda este año, que hemos visto ya, que podría sobrepasar a The Last of Us, potencialmente sería este juego. Obviamente tenemos que ver qué va a estar lanzando para el PlayStation 5 y para el Series X. Hay que ver qué pasa con Assassin's Creed Valhalla. Hay que ver qué pasa con Halo Infinite. Hay que ver qué pasa con Miles Morales. Y hay que ver qué otros títulos van a estar lanzando ahora para... Bueno, o junto con las consolas, cuando lance el año que viene, a finales de año. O qué otros títulos van a estar llegando a lo que queda del 2020, porque es posible que todavía tengamos algunos juegos que vienen por ahí en camino y no saben muchísimo de ellos. Así que todavía queda mucho por verse. Vamos a ver qué sucede, porque eso... Yo sé que muchas personas me están preguntando. Ahora invito a los dos mejores juegos que yo he jugado en el 2020. Y hay muchísimos. Fíjate, este año estaba mejor de lo que yo esperaba. Hasta el momento son The Last of Us Part II y también Fire of Fantasy VII Remake, que los dos juegos están buenísimos, pero obviamente, por lo menos para mí, The Last of Us es superior. Otra cosa también que está sucediendo, y yo he hablado muchísimo de este juego, a la gente que todavía no tiene la oportunidad de jugarlo, se los recomiendo 100% y está el demo disponible. Es el juego de la gente de Media Molecule, los creadores de Little Big Planet. Ellos tienen un juego para PlayStation 4, que se llama Dreams, donde tú básicamente puedes crear lo que sea dentro del título. Este juego, de verdad, es bien impresionante a nivel técnico, pero también es súper entretenido y es, o sea, de verdad que tienen que sentarse a explorar las cosas que están haciendo las personas. Lo puedes buscar hasta por YouTube. Busca PlayStation Dreams y la gente tiene, puedes ver las diferentes creaciones que ha hecho muchos jugadores y es bien impresionante. Ahora, el 22 de julio va a estar recibiendo el juego de PlayStation 4 Dreams, va a estar recibiendo una actualización gratuita donde va a funcionar el PlayStation VR y esto está súper cool. Esto es de verdad, de esas cosas que se esperaba desde el principio, las primeras veces que yo hablé con los desarrolladores de Media Molecule acerca del juego, ellos me dijeron que, mira, nosotros vamos a tratar de apoyar, de utilizar literalmente toda la funcionalidad que tiene la consola. O sea que yo le pregunté por el VR y me dijo, sí, quizás no para el lanzamiento, pero es algo que estamos planificando y la última vez que hablé con ellos, que fue hace dos años cuando en el último E3 que estuvo PlayStation, también me dijeron lo mismo, me dijeron, mira, estamos haciendo pruebas internas, pero no creo que esté disponible para el lanzamiento. Así que es una cosa que yo estoy esperando, quiero probarlo, el juego está brutal y pues, aunque llegue tarde, es perfecto porque este juego realmente va evolucionando, depende de las diferentes actualizaciones que hagan y obviamente las creaciones que están haciendo las personas. Y tener VR en un juego así de creación, yo creo que simplemente es lógico. Así que eso está súper cool, me tiene bien contento que finalmente va a estar lo de VR ahora para el 22 de julio. También hay que recalcar, hablando de eso y tocando un pequeño rumor que está saliendo por ahí, aparentemente el 23 de julio Microsoft va a estar llevando a cabo su conferencia para mostrar los juegos First Party. Nada de esto se ha confirmado a 100%, obviamente, todo esto son rumores como le estaba mencionando, pero yo sé que hay muchas dudas porque todo el mundo quiere saber qué es lo que está sucediendo, cuándo viene el Xbox, qué juegos van a estar llegando para la consola, y todas estas cosas se están filtrando aparentemente poco a poco, aunque yo no sé qué tan ciertas sean realmente. Pero de las cosas grandes que se supone que van a estar mostrando, obviamente Halo Infinite ya sabemos que lo van a estar mostrando ahí. La otra cosa grande es el juego no anunciado de The Initiative, que uno de los desarrolladores internos que ellos tienen, que mucha gente está ansiosa por ver cuál es su proyecto triple A que van a estar lanzando, y por supuesto el regreso de Fable, un nuevo Fable, Fable 4, como se vaya a llamar. Eso van a ser los juegos principales que vamos a estar viendo aparentemente de acuerdo a estas filtraciones supuestas que están saliendo de lo que va a estar pasando con el evento de Microsoft. Si es que es verdad, y con la fecha supuesta del 23 ahora de julio, como les digo, queda por verse, queda que lo confirme y pasa todas estas cosas. El otro rumor grande de Xbox también es lo del Xbox Lockhart, que esto sería el Xbox Series S, que esto sería la versión menos potente del Xbox One X, perdón, del Xbox Series X. Y hay muchos rumores rondando, hay rumores que va a ser extremadamente económica, hay rumores que no va a ser tan económica, hay otros rumores también que la consola va a poder producir hasta... Digo, tiene en cuanto a cálculo hasta 4 Teraflops, que es más que el PlayStation original, pero es mucho menos que obviamente que el Xbox Series X, que tiene 12 Teraflops y el PlayStation 5, que tiene 10.8 Teraflops. Así que yo no sé qué pensar de esto. Hay gente que dice que el procesador es más rápido que el de PlayStation 5, que va a utilizar como quiera Ray Tracing, porque va a ser más económica. Sinceramente, hasta que no anuncien algo oficial, no sé qué pensar. Ahora mismito no puedo generar una opinión con todos estos rumores, porque y lo he mencionado muchas veces, la mayoría de los rumores que hemos visto de cosas de Next Gen durante todo el año realmente, casi nada ha salido, ha sido real. Aunque se han filtrado una que otra cosa, pero todos estos supuestos reportes de cosas internas de las personas que supuestamente conocen lo que está sucediendo, la mayoría de las veces han estado incorrectas. No 100% falsas, pero muchas de ellas simplemente han estado incorrectas. Yo creo que sí existe una consola, una segunda consola de próxima generación de Microsoft menos potente, porque realmente son demasiados rumores. Y también se había filtrado una... No se había filtrado, había encontrado en un source code, creo que era de Windows, el término Xbox Lockhart. Que ese, obviamente, era el nombre prototipo, pero como quiera, me llama la atención. Quiero ver qué sucede con eso. También una cosa que mencioné la semana pasada, que muchas personas todavía están preguntándome, es acerca de los juegos que... de lo que es Smart Delivery. Y yo sé que hay una... hay confusión. Obviamente, el mensaje de Microsoft, ellos han tratado de llevar este mensaje, yo sé que hay algunas personas que todavía no entienden. Smart Delivery como tal, como funciona en Xbox, y lo dije que le iba a mencionar en el último podcast que grabé, pero con todas las preguntas de las personas, sinceramente, se me olvidó. Pues el Smart Delivery como funciona para el Series X, es que si tú compras un juego, pues básicamente te va a dar la versión adecuada para la consola que es. Si es la versión del Xbox One, o si es la versión del Series X. Esto va a ser algo que funciona a trabastidor y va a funcionar automático. Ahora, lo que es los juegos, los enhanced de Xbox, esto es otra cosa. Los juegos optimizados, perdóname, para Xbox Series X. Estos son algunos juegos que ya el desarrollador hizo trabajo extra para poder utilizar toda la funcionalidad de la consola. Entre ellos tenemos, ellos tiraron una lista esta semana, la gente de Microsoft. Tenemos Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory Infinite, Call of the Sea, Chivalry 2, Chorus, Cyberpunk 2077, que como dijimos, sí va a tener la actualización, pero va a venir para 2021. Destiny 2, Dirt 5, que este jugador se espera que esté en o cerca del lanzamiento, FIFA 21, Gears 5, que esto sí ya lo sabíamos también, porque fue de las primeras cosas que mostraron del Xbox Series X. Obviamente, Halo Infinite, eso yo no sé ni para qué lo menciona, porque eso está bastante claro que lo van a hacer. Hitman 3, el juego Madden NFL 21, Marvel's Avengers, que también lo va a hacer para PlayStation, igual que Madden y FIFA, Outriders, que igual, lo va a hacer para las dos plataformas también, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, que se ve muy bien, The Ascent, que otro jueguito que se ve muy interesante, The Medium, Vampire The Masquerade, Bloodlines 2, World Rally Championship, 9, FIA World Rally Championship, y también el juego Yakuza, Like a Dragon. Esos son los juegos que están hasta el momento confirmados, que van a utilizar, que están optimizados para el Xbox Series X. Obviamente, esto es parte de los títulos que van a estar llegando, otros lo más seguro también van a estar utilizando esto, este servicio. Pero estos son los títulos confirmados hasta el momento de la creación de este podcast. Así que, hay un catálogo bien bueno, hay algunos títulos nuevos, hay otras franquicias grandes, como Halo, Hitman, Madden, y Assassins, pero como quiera. Es algo que yo sé que la gente, obviamente, le va a llamar la atención, además de que, la ventaja de tú poder comprar un juego ahora, antes de que lances la plataforma, y no tenés que preocuparte, y simplemente, pues, el mismo juego, el mismo disco, o el mismo file, si es que lo compraste a través de Xbox Live, o en caso de juegos de PlayStation, también en PSN, pues, simplemente, pues, cuando me llegue a la consola, lo traslado, lo puedo volver a descargar, lo paso con USB, con hard drive, lo que sea, y entonces puedo empezar a jugar, y aprovechando el power de la consola. Y esto, de verdad, que está súper cool, obviamente, es de juego en juego, por eso es que son optimizados para la consola, y hay que ver también que, a qué nivel los diferentes desarrolladores, utilizan esta función, que muchos quizás utilizan el hard drive, o simplemente mejor resolución, y hacen unos cambios leves, pero hay otros que van a, abregar ya con, con cambios al audio, cambios al, a realmente utilizar las velocidades de los SSD, hay otros que van a utilizar ray tracing, y otras de las funciones que tienen estos sistemas, para darle un toque extra, mejorarle también el frame rate, o sea, esas son cosas que vamos a estar viendo más adelante, pero que por el momento, pues obviamente son de título en título, y la realidad es que muchos de estos juegos, no han especificado qué es lo que van a utilizar, yo creo que de los pocos que hemos visto, específicamente de los third parties, que se han ido a fondo, hablando de lo que van a suceder, de cómo van a mejorar la experiencia, fue Marvel's Avengers, el día que hace como una semanita, la semana pasada, cuando anunciaron, enseñaron el nuevo trailer de gameplay, ellos mencionaron muchas cosas, del PlayStation 5 específicamente, dijeron que van a dar más detalles, para el Series X, más adelante, así que, en PlayStation van a utilizar ray tracing, van a utilizar también el SSD, y hablaron de varias cosas similares, además de que, de que se va a poder jugar el cross generation, o sea, si tiene Marvel's Avengers, en PlayStation, puede jugar contra PlayStation 4, y PlayStation 5, y viceversa, si tiene el juego en Xbox, pues va a poder jugar entre Xbox One, y Series X, o sea, que se va a quedar dentro de cada plataforma, pero si va a poder jugar entre las diferentes generaciones, y yo creo que esto va a suceder con varios títulos, no me extrañaría que Destiny también hiciera eso, sinceramente, ahora mismo, no me acuerdo, estoy cansado, no me acuerdo si lo confirmaron, pero como quieran, yo creo que va a ser una, es una opción que tienen, también Gears of War, yo imagino que va a estar funcionando de esa manera, y muchos de los títulos que son retrocompatibles, por supuesto, van a funcionar así, así que, creo que, obviamente, cada desarrollador va a tener que confirmar específicamente, en cada caso específico, pero, y valga la redundancia, pero más adelante, entonces vamos a estar viendo, cuáles son los títulos que van a funcionar así ahora, hoy también se dio una sorpresa, que es media extraña, la gente de Playstation anunció algo, que se llama Playstation Indies, y aquí anunciaron nueve títulos nuevos, que van a estar llegando para Playstation 4, Playstation 5, y algunos para ambas plataformas, en el caso de los juegos que se anunciaron, se anunciaron varios títulos, se anunciaron Worms Rumble, Haven, esos dos van a estar llegando para Playstation 4, y para Playstation 5, hay un juego que se llama Cartoon, que es solamente para Playstation 4, por el momento, otro juego que se llama Recompile, que se ve muy bien también para Playstation 5, Where the Heart Is, que va a estar llegando ahora para finales de año, para Playstation 4, también anunciaron Maquette, que este juego también viene para, no especificaron la plataforma, pero son algunos de los títulos que vienen, Heavenly Buddies también va a estar llegando para Playstation 5, y Playstation 4, y Kreeks va a estar llegando para PS4, así que, son algunos de los títulos que van a estar llegando próximamente, para ambas plataformas, siempre debe haber un enfoque con los indies, uno nunca sabe cuándo van a estar llegando a títulos así extraños, Sony ha comunicado de ellos, hablaron de juegos, de diferentes conceptos que han tenido, como Little Big Planet, Katamari Damacy, para The Rapper, Journey, que han sido bien exitosos, y yo sé que a mucha gente les gustaron, pero que no son juegos, lo que usualmente uno está acostumbrado a ver, así que, o sea, es un shooter de primera persona, un juego de deporte, un juego de acción, así que eso está, está super cool, y como les digo, eso es algo que me llama mucho la atención ver, como siguen explorando este tipo de cosas, ahora, vamos a las preguntas, porque tengo muchas preguntas de ustedes, que me hicieron a través de Instagram, el Giga947, muchas gracias a todos los que han seguido apoyándome, y bueno, de verdad, se ha movido muy bien el podcast, gracias a ustedes, así que si no lo han hecho todavía, suscríbanse, y por supuesto, les voy a estar contestando sus preguntas, quería decirme un poquito más informativo, voy a ver si mañana hago un live, para contestarle sus preguntas en vivo, pero por ahora voy a contestar las que tengo aquí, son un montón, voy a ver si puedo terminarlas todas, pero tengo aquí pregunta de Pedro1024, que esto lo contesto ahorita, pero para contestarle la pregunta, él pregunta, ¿un juego que esté en PlayStation 4 y PlayStation 5, se podrán jugar online entre ambos? Pues va a ser, muchas gracias por la pregunta Pedro, pero va a ser de caso en caso, ya si por lo menos hemos confirmado, que Marvel's Avengers se puede jugar así, imagino que otros van a confirmar, hay otros que podemos asumir, que va a pasar quizás como algo, como Destiny Madden, pero no tenemos 100% confirmación, de estos títulos, o sea que eso es algo, que más adelante vamos a estar viendo, ahora tenemos aquí Mr. Mostacho, 18 pregunta, ¿no tiene fecha el evento de Xbox para ahora en julio? Mira, se rumora que para el 23 de julio, pero todavía no hay confirmación oficial de parte de Microsoft, así que hay que tener un poquito de paciencia, esperar que lo anuncien, de todos los juegos que, él pregunta, de todos los juegos que has jugado, ¿cuáles son los que le has sacado del 100%? Bueno, si estás hablando de los trofeos, los achievements, sinceramente con todos los juegos que me llegan para reseñar, es bien difícil dedicarle el tiempo para sacar los achievements, los trofeos, no siempre lo hago, juegos que terminan así, que me encantaron, y les saqué el platino, que me acuerdo específicamente, Marvel's Spider-Man, obviamente Assassin's Creed 2, es uno de mis juegos favoritos, y les saqué el platino, God of War, lo único que faltaba era una Valkyria, y nunca regresé otra vez a jugarlo, ese lo quiero sacar, ese quiero sacar ese platino, simplemente por hacerlo, también creo que fue Infamous 2, también les saqué el platino, pero es bien raro, sinceramente que lo haga, ah, bueno, Horizon Zero Dawn, que es mi juego favorito, también ese le saqué el platino, vamos a ver cuáles vienen por ahí, porque hay otros que yo sé que me gustaría sacarlo, incluso el de The Last of Us, también me gustaría hacerlo, y la mayoría de las veces, no lo hago, simplemente porque quiero tratar de terminar el juego, probar la experiencia, preparar la reseña, para traérsela a ustedes, cuando tengo los juegos, obviamente de antemano, y usualmente tengo a veces juegos que vienen detrás de eso, tengo que preparar los libretos para los diferentes programas, hay mucho trabajo, y más ahora que uno está trabajando desde la casa, y obviamente con la familia y todo eso, pues no me da tiempo para sacar esas cositas, dedicarme a sacar un platino. Si la pregunta tuya era, ¿cuáles juegos realmente? Yo le he sacado, como dicen el jugo, que le he jugado horas infinitas, tengo que decir, los dos Destiny, yo los he jugado muchísimo tiempo, creo que Tekken Tag, y Tekken 3, cuando salieron originalmente, yo los jugué también, horas y horas y horas muertas, éramos un grupo de amistades, y todo era, cada cual tenía su personaje específico, y comprábamos una cerveza, nos sentábamos, y literalmente estamos horas y horas y horas y horas jugando, esos son juegos, algunos de los juegos que yo creo que le he sacado así, el provecho, Soul Calibur de Dreamcast, estoy pensando que más, otro juego que también, aunque no tenía trofeos ni achievements, que también me disfruté muchísimo, me lo disfruté 100%, fue Metroid Prime el primero, y también Bioshock, el uno y Infinite, son unos juegos que me disfruté bien, bien, bien brutal, pero muchas gracias por la pregunta, vamos a ver que otra cosa tengo por aquí, Tony Boss 2134, me pregunta algo de Ghost of Tsushima, el 14 de julio, puedo hablar del juego, sinceramente lo único que puedo decir es que lo tengo, y pues estoy preparándolo para reseñarlo, vamos para allá, Johnny underscore Afro King, ¿crees que Nintendo lanzará una consola, para poder seguir recibiendo third party support? Mira, yo creo que eventualmente, no es que van a lanzar otra consola, como un nuevo Switch, o el, yo creo que van a ser una consola, como lo que hicieron con el PlayStation 4 Pro, y el Xbox One X, van a ser una versión más poderosa del Switch, pero se van a mantener con el Switch, yo no creo que es el momento de ellos dividir su base de usuario, si puede hacer algo más poderoso, que funcione en ambas consolas, super cool, el third party support, desafortunadamente, yo creo que no se va a ver afectado tanto, simplemente porque los juegos third parties, en las consolas de Nintendo recientes, luego del Super Nintendo, Nintendo nunca han sido tan exitosos en masa, siempre hay juegos como, compañías como Ubisoft, que siempre son exitosas, usualmente son exitosas, con los juegos que lanzan para el Switch, ahora mismo Bethesda está, está dándole excelente contenido para el Switch, pero hemos visto que los juegos de deporte, realmente no llegan, o sea, no hay mucha variedad de juegos de deporte, para la plataforma, muchos de los shooters, grandes de primera persona, no llegan para la plataforma, más que nada es que, sinceramente la gente no los compra, o sea, un Call of Duty, por ejemplo, tú lo tiras en el Switch, puede que se venda un poco, pero no del mismo público, y yo creo que muchos desarrolladores, tienden a evitar, anclarse con el Switch, cuando están tratando de, entonces, tirar juegos para consolas más poderosas, y también para PC, pero Nintendo necesita realmente, third party support, tanto como necesita Playstation, y Xbox, ellos tienen, o sea, los fanáticos de Nintendo, van por los first party, y se ven las ventas de los third parties, o sea, uno que otro vende, porque obviamente, tienes personas que juegan de todo, pero hay muchos fanáticos de Nintendo, que simplemente lo que quieren, son las franquicias de ellos, y ya, con eso están contentos, tengo José CMK, y pregunta, mira, si compro un juego digital, y por error lo borro, ¿lo puedo volver a bajar? Sí, esa es una de las ventas, de comprar digitales, lo puedes borrar, y descargarlo todas las veces, que tú gustes, siempre y cuando no eliminen, el juego de la tienda, que eso pasa, pero es bien poco, eso usualmente pasa, cuando ya son juegos viejos, que llevan ya, seis, cinco, seis años, y son juegos que ya no son populares, quizá un juego viejo de deporte, o sea, un juego de NBA del 2010, pues ya nadie lo está jugando, pues entonces, usualmente, puede que lo eliminen del store, y lo pierdas, pero no, no, no es algo que pasa frecuente, pero sí, si lo borraste sin querer, lo puedes volver a descargar, usualmente, en tanto el PlayStation como en Xbox, tiene, tiene un listado, de los juegos que tú compraste, o los juegos que están dentro de tu catálogo, ahí los puedes entonces buscar, y descargarlo, tengo, R6 A05, ¿cómo puedo jugar, cómo puedes jugar tantos juegos, y acordarte de todos? No sé, es retentiva, cuando son cosas que me gustan, pues tengo, tengo buena memoria, cuando son cosas que me gustan, cuando son cosas que me aburren, pues no, pero obviamente, este es mi trabajo, pero me gusta muchísimo, así que, no sé, tengo buena memoria, o aprendí cómo bregar con mi memoria, mejor dicho, vamos por ahí, Royce Manuel pregunta, ¿han dado más noticias sobre Mafia 1 Remake? No, ¿sabes qué? Todavía no han dado nada, va a estar llegando ahora para agosto, creo que es el 28 de agosto, el día de mi cumpleaños, si no me equivoco, pero no han dado más detalles, luego, luego de que lanzaron el, el, el trilogy, no, no han dicho nada, disculpen por la pausa, estoy cogiendo un poco de agua, vamos a ver, ok, tengo una pregunta, mira, sobre el multiplayer del juego de Avengers, mira, por lo que he hablado hasta el momento ahora, es que va a ser el estilo Destiny, va a ser un cooperativo de cuatro personas, este, no, o sea, dieron unos detalles, pero sinceramente, no, eh, creo que el fuerte del juego, tú puedes jugar con otras, tú puedes compartir con otras personas online, eh, pero me gustaría entonces ver algo más, ya gameplay del multiplayer, gameplay como tal, porque hemos visto pedazos, y, hemos visto algunos trailers, y no han mencionado algunas cosas, pero me gustaría ver como, como, eh, un nivel completo, por lo menos un aporto siendo un nivel, eh, con cuatro personas jugando, eso estaría súper cool, eh, tengo a José Núñez PR, Giga, saludos, ¿crees que PlayStation esté desarrollando una consola portátil? Sinceramente lo dudo, ellos, ellos, ellos quien más, bueno, PlayStation ha sido quien más exitoso ha sido, eh, que combatiendo contra Nintendo en el mercado portátil, eh, con el, con el PSP específicamente, y con todo y eso, el DS lo atropelló, eh, eso es un mercador, de verdad, bien difícil, ahora mismo con los celulares, con, hasta con el, con Nintendo Switch, eh, ha sido bien complejo, y, si ven, el Switch, básicamente una consola híbrida, por eso mismo, porque yo creo que ya el mercado portátil solo, eh, no es suficiente, o sea, tirar una consola portátil, que sea solamente una consola portátil, eh, no es suficiente para mucha gente, eh, aunque el Switch Lite está vendiendo muy bien, y el Switch, personalmente, yo, yo, yo nunca lo conecto al televisor, usualmente, o sea, al principio cuando salió, pero, van años que yo no conecto, o sea, yo tengo la base, el, el dock, lo tengo conectado al televisor, pero es básicamente para cargar la consola, o sea, yo, yo no utilizo, o sea, yo no tengo ni conectado ya con HDMI, para, para poder ver la imagen en el televisor, eh, de verdad no me interesa, yo, yo, yo me gusta, me gusta jugar en, o sea, en modo portátil, me, pienso que la consola está hecha para eso, y aunque el control pro es excelente, personalmente me gusta más, y yo estoy seguro que muchas personas, o por lo menos la mayoría de las personas, juegan más así que, eh, conectado al televisor, eh, Anthony Ortiz Toledo pregunta, mira, no hay noticias sobre Metal Gear Solid, remastered, futuros proyectos, etcétera, eh, no, nada, por el momento no hay nada, vamos a ver qué pasa con Konami, pero, eh, obviamente Hidoko Jima ya no está trabajando con la compañía, eh, que él es, él es la mente detrás de los juegos de Metal Gear Solid, eh, a mí me encantaría, esa es de mis series favoritas, y me encantaría volver a ver algo, pero, no sé, eh, qué pensar si, si tiran la serie sin, sin Kojima, eh, ojalá funcione, si es que tiran algo así, pero por el momento no, no tenemos ningún tipo de detalle, hermano, lo siento mucho, yo mal punto Javier pregunta, ¿qué opinas sobre el, yo soy un gamer academy, y el, y el status de pro gaming en Puerto Rico? eh, hermano, está súper cool, de verdad, apoyen lo local, lo que siempre he dicho, si está aquí en Puerto Rico, apoyen lo local, yo no estoy trabajando con eso directamente, pero tratan de apoyar lo local, y vamos a seguir, este, bueno, creciendo, esto es una comunidad bastante grande en Puerto Rico, yo sé que todo el mundo está ahora con lo de, con, con las peleas de fanboy, y las peleas de, de sistemas, y todas esas cosas, eh, en, en, en verdad, si nos unimos, es más potente la industria, que simplemente está todo el mundo peleando y gritándose, eh, tengo aquí, muchas gracias por la pregunta, mano, eh, glove.602, dice, saludos, ¿cuál es la, cuál sería la diferencia entre un remake, y un remastered? Eh, esto es otra cosa también que yo sé que mucha gente tiene la duda, mucha gente me ha preguntado, y muchas gracias por la pregunta, glove. Eh, mira, un remake, eh, es cuando rehacen el juego totalmente, eh, como lo que hicieron con Final Fantasy VII, mantiene elementos del juego original, mantiene elementos de la narrativa, y, y hasta un punto, tiene la misma esencia del juego, pero, eh, es un título completo, completamente nuevo, o sea, tiene un, un, un nuevo sistema de combate, eh, tiene un montón de cosas que le añadieron que no estaban en juego original, eso es un remake, cuando, o lo que hicieron con Modern Warfare, eh, Modern Warfare lo cambiaron literalmente por completo, eh, se quedó con el nombre de Call of Duty 4, pero realmente no es el mismo título, aunque sí tiene, tiene cosas que, 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 que te recuerdan o te acuerdan a ese título, en el caso de un remastered, es cuando, eh, toman un título ya preexistente, y le mejoran la resolución, lo ponen más bonito, eh, quizás mejoran el control, le hacen unos cambios, leves al título, eh, y entonces, pues te dan, eh, básicamente la misma experiencia mejorada, otro, otro buen ejemplo del remake, que es lo que está haciendo Capcom con los juegos de Resident Evil, eh, que si alguna vez jugaste los Resident Evil originales, para nada, son, o sea, no son el mismo juego para nada, hizo un cambio gigantesco, eh, muchas gracias por la pregunta de E-Glove, eh, tengo aquí una pregunta, J23 underscore Moisés, pregunta Giga, es cierto que el Playstation 5 está corriendo a, a 10, eh, de, de 10 a 28 teraflops con, con frecuencia dinámica, mira, todo esto, mira, ambas compañías, Playstation y Xbox, eh, han tirado mucha, mucha terminología de todo lo que está sucediendo con las consolas, eh, mucha gente está asumiendo diferentes cosas, hay muchos supuestos desarrolladores que están hablando acerca de los dos sistemas, yo quiero ver, bueno, ya vimos gameplay de, de Playstation 5, vimos algunos de los títulos, yo quiero ver el del Series X, eh, y quiero ver las comparativas, yo, yo creo que, piense lo que piense la gente, las diferencias entre las dos consolas van a ser leves, eh, en cuanto a números, donde está el número, más, eh, donde hay más separaciones con la velocidad del SSD, eh, pero vamos a ver, porque sinceramente, a menos de que, y todo esto va a ser de caso en caso de los desarrolladores, eh, se supone que, que el, el Playstation, el Playstation 5, eh, eh, corre, corre con un boosted clock, pero la mayoría del tiempo está corriendo, a esa velocidad, a, a 10 punto, creo que 10.28 teraflops, eh, o 10.80 y pico de teraflops, creo que era, eh, versus el Xbox que corre a 12, a 12 teraflops, básicamente, eh, o sea que, vamos a ver, porque, ahora el mito, si tú ves la separación entre las consolas, el, el Playstation 4 original, eh, tiene uno punto algo teraflops, y el, y el Xbox Series X, eh, digo, Xbox One X, eh, creo que está en los 6 teraflops, o 5 puntos algo, si no me equivoco, es básicamente la mitad de lo que tiene el, el Series X, son, son casi 6, o 6, eh, y, y ven la diferencia, obviamente, hay una diferencia de resolución, y corre mejor, pero, o sea, estamos hablando del doble, o sea, de, bueno, más del doble, de, de lo que estamos viendo, eh, en cuanto a la diferencia que habrá visto, con el Playstation 5, y el Series X, yo, creo que la gente no lo va a notar, además de que, de que, hasta mismo Microsoft lo está diciendo, eh, los teraflops realmente no es lo más importante, recuerda, esta consola tiene un montón de componentes, tiene un montón de cosas, el Playstation 5 también tiene el Tempest Engine, que, que aparentemente va a, a, como va a lidiar directamente con todo lo que tiene que ver con el audio, eso es, eh, recursos adicionales que no se tienen que gastar en el procesador, eh, la división del RAM, son un montón de factores, pero, al final del día, nada de esto importa, nada de esto importa, en la historia, ninguna consola, la más poderosa, con la excepción del, eh, la excepción del Playstation 4 en lanzamiento, eh, ha sido la más exitosa, así que, eh, eso no tiene que ver, lo importante es eso los juegos, mi gente, y, y no importa, yo, yo voy a tener todas las consolas, yo no estoy mirando una y decirle, ojalá salga este juego para esta, no, yo quiero tener juegos para todas las consolas, para el Switch, para el Playstation 4, para el Xbox One, para el Series X, para el Playstation 5, eh, y que todo el mundo esté contento, bueno, poder vacilar, y, y ver experiencias nuevas, y, y, y mientras más exitosas sean las dos consolas, usualmente, con esa competencia, vamos a ver mejores juegos, alrededor de toda la industria, así que, eh, esto es lo que llaman un win-win, Lady Nuka, Girl, 07, pregunta, eh, hola, mira, ¿crees que Cyberpunk 2077, pueda ser el juego del año? eh, muchas gracias Lady Nuka, mira, pues, esto, esto, esto es lo que estaba mencionando ahorita, yo, yo creo que, tiene el potencial, definitivamente, eh, hasta el momento de Last of Us, para mí, es, lo que va en la primera mitad del año, es, indiscutiblemente, en mi opinión, el mejor, el mejor juego del 2020, y uno de los mejores juegos de esta generación, eh, CD Projekt Red es un excelente desarrollador, eh, bueno, primero todo hay que ver si no se vuelve a atrasar, vamos a empezar por ahí, que no se atrase, eh, porque si Cyberpunk, entonces cae el 2021, entonces la conversación no, no, no importa, eh, pero sí, de que tiene potencial, tiene potencial, o sea, ya vimos lo que hicieron con Witcher 3, eh, Witcher 2 también fue un, un juegazo, todo lo que pasa es que, para aquel tiempo cuando lanzó, eh, como, como había más enfoque del juego en PC, aunque salió en consola, yo creo que no, 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 no acaparó tanta prensa, como, 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 como le hizo Witcher 3 y Cyberpunk, eh, pero sí, de que, de que tiene oportunidad, tiene oportunidad, eh, Underscore Enrique dice, mira, ¿cuánta velocidad de internet necesito para mi Playstation 4, Playstation 5? ¿Crees que, que 1000 download y, bueno, supongo que 1000 download, 1000 upload, es demasiado, nunca es demasiado, realmente, mientras más rápida conexión tenga, mejor, los juegos están creciendo mucho en, 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 en cuanto al tamaño, si es que lo estás descargando, eh, y también, obviamente, necesitas mejores conexiones para poder jugar, así que, mientras más, más velocidad tengas, mejor, eso es, eso es universal, todo lo que, todo lo que puedas tener, eh, mira, JPSM, 11, 26, 26, esos nombres larguísimos, estoy tratando de, de que todo el mundo, eh, o sea, de identificar a todo el mundo, dice, eh, pregunta, mira, necesito comprarme un televisor con HDMI 2.1, para Next Gen, o puedo usar el mío, puede usar el tuyo, mira, eh, ok, eh, muchas de las cosas nuevas que tienen, lo, las dos consolas, el Xbox y el Playstation 5, eh, son cosas forward thinking, hay algunas, por ejemplo, ahora mismo no hay tantos modelos de televisor que tengan HDMI 2.1, eh, hay algunos que son extremadamente costosos, eventualmente va a ser un estándar y van a estar llegando más televisores, eh, con HDMI 2.1, con variable refresh rate, o sea, que tenga FreeSync, que tenga G-Sync, eh, con, o sea, que estén, que estén más enfocados en, en cosas específicas que van a estar utilizando estas dos consolas, eh, tu televisor ahora mismo te va a funcionar, incluso si tienes un televisor 1080 también te va a funcionar, por supuesto, si tienes un televisor, eh, que, que por lo menos tenga un refresh rate de, de, de 120 Hz, eh, que tenga, este, un response time súper bajito, quizás un, un milisegundo, que tenga FreeSync o G-Sync, eh, si tienes HDMI 2.1, pues va a ser mejor la experiencia, obviamente, o si tienes un televisor 8K, eh, 8K o 4K, o tienes un televisor que sea, eh, eh, súper, este, este, AMOLED o lo que sea, o sea, todas estas cosas mejoran, pero si lo va a poder utilizar, o sea, e incluso, yo aguantaría para comprar un televisor, eh, por lo menos hasta el año que viene, eh, hasta que muchas de estas cosas sean estándar, y, y, ya, ya estemos más claros qué es lo que, eh, qué específicamente van a estar haciendo los desarrolladores, porque puedes comprar un televisor que, que, pensando que todos los juegos vienen en 120 Hz, y la mayoría van a estar en 60 y en 30, eh, o sea, yo a cada, asumiendo, es un caso hipotético, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero, eh, vamos a ver qué sucede, porque a mí sinceramente no, no, eh, yo obviamente en algún momento me gustaría comprar otro televisor, específicamente para eso, pero yo tengo unos televisores decentes 4K, y, y monitores también, eh, en, en la PC, y, yo creo que ahí es que voy a estar, eh, aprovechando todas estas cosas, pero yo voy a esperar, yo voy a esperar un poquito más adelante, además de que, eh, cuando, cuando llegan este tipo de, de, de tecnologías nuevas a las consolas, poco a poco impulsan para, para que hagan cambio, los manufactureros de equipos de televisores, de sistemas sonidos, de todo eso, eh, y, vamos a ver cómo los precios caen, eh, y compañías quizás como, 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 como Vici, TCL, que hacen televisores muy buenos, eh, obviamente LG, Sony, Samsung, todas estas compañías, van a estar haciendo, modelos específicamente, para, para llegar a los gamers, así que, así que, eso es algo que va a estar llegando, eh, obviamente también me han preguntado por los monitores, monitores tampoco hay tantos con HDMI 2.1, eh, y, sí, obviamente, usualmente los monitores tienen mejor refresh rate, eh, y tienen un mejor response time también, eh, sabes que un televisor estándar, sabes, si tú buscas, eh, por promedio, eh, usualmente el monitor va a salir mejor, pero muchas personas les gusta jugar en la sala de la casa, eh, y, o sea, los monitores, a menos de que compren un monitor gigantesco, pero, para eso, con el costo, puedes comprar, el megatelevisor, así que, eh, no sé, eso es algo de preferencia realmente, muchas gracias por la pregunta, eh, mira, Jim Serrano, eh, 96 pregunta, ¿qué piensas sobre el Playstation 1 clásico? Mira, te voy a ser bien sincero, la mayoría de las consolas, eh, clásicas, eh, yo las tengo casi todas, eh, la más que me ha gustado hasta ahora, sinceramente, las dos más que me han gustado son el Super, el, el Sega Genesis, eh, que está buenísimo, y también el TurboGrafx, eh, porque fueron dos consolas que, aunque yo jugué mucho, fíjate, Sega Genesis sí jugué mucho, pero, fueron consolas que yo personalmente nunca tuve, y, eh, más que nada eso, me gusta como se ven, eh, a mí, a mí no me molestó tanto como a muchas personas del Playstation Classic, yo lo compré, a mí no me lo enviaron, eh, y para mí la selección de títulos estuvo decente, porque yo sabía lo que esperar, yo, yo dije, mira, ellos no van a, eh, habían tantos juegos para Playstation 1, que es bien difícil escoger simplemente una selección pequeña, de, de algunos títulos que posiblemente no van a estar disponibles, o sea, que, que quizás ya no tienen los derechos, o van a salir costosos para incluirlos en la consola, eh, con todo y eso tenía juegos grandes como Tekken, como Final Fantasy, eh, sí, yo, yo, yo sé que el catálogo pudo haber sido, o sea, la selección de juegos pudo haber sido mejor, pero, pues, quién sabe, quién sabe que va a estar pasando más adelante, yo no, yo ahora emito, creo que, que esa fiebre de, de las consolas clásicas, eh, ha disminuido bastante, y yo creo que vamos a tener que esperar un poquito más, hasta que salgan, eh, otros modelos más, eh, más modernos. Macpour underscore 2000, ¿qué aceite usas para la barba? Eh, pues mira, ¿sabes qué? ahora tengo un montón, eh, yo he estado probando poco a poco, he comprado varios, y, he usado barba negra, la gente aquí en, en Puerto Rico, he usado Reusel, eh, he usado varias, varias marcas, de verdad, eh, no tengo una preferencia, uso, eh, he encontrado varios que me han, queman este, prorrazo, creo que se llama, o prorrazo, no sé, eh, yo no estoy pendiente de eso, si tengo las barbas, los aceites para la barba, los, eh, champú, conditioners, y todo eso, eh, eh, y me la mantengo, y, y obviamente por todo esto de la pandemia, no, no he ido al, al barbero, pero también tenemos ahí a William, a William en, en Casa Barbeiro, que, eh, que siempre me tiene el día ahí con la barba, así que, eh, no, si eres fanático de, o sea, si te quieres dejar la barba y eso, de verdad, ellos son súper clean, eh, estoy de vela loco por ir a la barbería, hace tiempo que no voy, y más que nada, es que, eh, no he podido ir, porque, pues, he estado aquí cuidando al nene, y todas esas cosas, o sea, que no he tenido la oportunidad de estar, eh, de tirarme para la barbería allí, a sicalarme un poquito, me he estado recortando yo mismo en casa, eh, y pues, tengo, tengo gorra, que es lo más importante, para, para poder sobrevivir en este, en este momento, Ismael underscore Lebron, pregunta por Ghost of Tsushima, como les dije, el 14 de julio, voy a tener mis reseñas, así que todo el mundo pendiente, eh, Kenya, eh, Jessbet, pregunta, ¿dónde conseguiste las cabezas de las figuras de Star Wars? eh, si me estás preguntando por los cascos, muchos de ellos los compré, eh, por internet, eh, por Amazon, por GameStop, por, eh, Hasbro Balls, Hasbro Balls, el, ellos mismos son los que hacen los cascos, eh, pero, de verdad, el shipping de ellos es lentísimo, eh, sinceramente, estoy bien molesto, le escribí, le he escrito varios emails, sinceramente, quejándome, eh, y ahora van a tirar una cabeza de Deadpool, super cool, que, que un animatronic, habla, eh, tiene una aplicación, tiene, creo son 600 frases, 500 o 600 frases, ya es el preorder, eh, pero sí, los compré ahí, y también está en tiendas como Walmart, las puedes conseguir, eh, muchos de estos cascos, eh, no todos de Cantazo, pero poco a poco cuando van lanzando, usualmente tienen, tienen, eh, dos o tres por ahí, eh, mira, la pregunta es si la barba es real, sí, es real, jeje, de Calcano 22, me pregunta, ¿cuál es tu juego favorito de Playstation 4? eh, bueno, sinceramente, es una pregunta bien difícil, hay tantos juegos buenos que han salido para esta consola, eh, yo te diría ahora en el mito, yo creo que The Last of Us, The Last of Us Part 2, es un juego que para mí es totalmente impresionante, ya yo lo termine hace más de un mes, así que, eh, he tenido tiempo de pensar, he estado, escuché, viendo todos los comentarios que me están enviando, que, con todo lo que ha pasado, y con toda la controversia, la mayoría de la gente, que me está escribiendo, ha sido bien positiva, eh, y mucha gente piensa lo mismo que yo pienso, o sea, es un juego, realmente excelente, de principio a fin, eh, yo creo que mucha gente prejuició, o, o, o tuvo una, una, hicieron una, ya, ya ellos se hicieron, una narrativa en su mente, y cuando llegaron al juego, vieron otra cosa, y, lo mismo pasó con, con, con Star Wars, lo mismo pasó con Game of Thrones, lo mismo ha pasado con un montón de cosas, eh, yo pienso que si, que, si uno tiene esa mentalidad, tratar de, uno tiene que tratar de, de bloquear eso, internamente, porque, entonces no hay forma de llenar tu expectativa, eh, y cosas que son buenas, y quizás te disfrutas después, por querer hacer tu propia película en tu mente, eh, lo daña, eh, para ti, o sea que, no sé, eh, pero esos juegos, ese, obviamente, también lo que es God of War, Spider-Man, y, y Horizon Zero Dawn, fíjate, yo creo que de los mejores juegos que he jugado en PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, y en cuanto a Xbox, eh, tendría que poner Forza Horizon, eh, creo que fue el 4, eh, que estuvo, me, fue súper adictivo para mí, y los dos juegos de Ori, Ori and the Blind Forest, y Ori and the Wolf of the Wisps, son juegos excelentes, debería jugarlo, si tienen, eh, Game Pass, eh, descarguenlo, que están gratis los dos, y, de verdad, no se van a arrepentir, eh, Giovanni underscore Felix underscore Cruz, pregunta, ¿qué piezas de Call of Duty Warzone? Buenísimo, los updates están gigantescos, pero en verdad, el juego es buenísimo, eh, desde que lo anunciaron, yo sabía lo que iban a hacer, o sea, de la manera que lo iban a hacer, también, el, el Blackout está súper cool, pero, eh, de verdad que han hecho una cosa bien cool con, con Warzone, además de que no tener que atarle un juego, eh, fue brillante de parte de ellos, eh, Giovanni underscore Eliu, eh, me pregunta, ¿tú crees que juegos como Metal Gear y Killzone están muertos? Metal Gear Solid 6 sería bestial, eh, no, yo no creo que, yo no creo que ninguno de los dos esté muerto, Konami ahora mismo está lento, eh, trabajando con las franquicias de ellos, eh, con las franquicias viejas de ellos, pero el caso de Killzone, eh, yo creo que, y se ha rumorado mucho, hace mucho tiempo que sí están trabajando en un Killzone nuevo, lo que pasa es que Guerrilla Games, que son los creadores de Killzone, ellos son también los creadores de Horizon Zero Dawn, y Horizon Zero Dawn fue un mega éxito para Sony, eh, y una franquicia nueva, algo diferente, yo, yo imagino que eventualmente van a estar haciendo otro Killzone, porque ese es el shooter realmente que tiene el Sony, eh, internamente, a menos, de que ellos también estén considerando con la gente de, eh, de Insomniac Games, que trabajen nuevamente en, en Resistance, Fall of Man, que a mí me encantaba esa serie, eh, así que, no, Killzone no está muerto, Metal Gear tampoco está muerto, eh, ahora invito, están dormidos, están básicamente, eh, me imagino que en alguna etapa de desarrollo, eh, temprana, para ver si entonces hacen algo adicional con la serie, igual que, que Splinter Cell, y otra franquicia también que me preguntan muchísimo acerca de ella, eh, Diego Underscore Rosa pregunta, saludos, Giga, eh, es que quiero saber cuándo sale Star Wars Quadrant, eso ya sale para el 2 de octubre, eh, va a ser multiplataforma, va a estar llegando para Playstation, Xbox y PC, y va a poder jugar con, con tu amistades en todas las diferentes plataformas juntos, va a tener crossplay desde el lanzamiento, eh, además de que va a estar en 40 dólares, así que eso viene por ahí, va a tener una campaña de narrativa, y obviamente todos los modos multijugadores, eh, eh, Joamet Underscore, ¿qué le pasó a la página de Justin Gamer? Sí, eso me está, está hablando con Jamborita, eh, nada, eso, un error con Instagram, y, y lo borraron, la segunda vez que pasa ya, es un error, es un error, es un error internamente de Instagram, eso estamos tratando de arreglar eso, eh, diegurri15, eh, ¿qué piensas del nuevo trailer del juego de Avengers? Ahí me gustó, eh, y yo lo mencioné, creo que la semana pasada en el stream, yo pienso que lo único que no me gustó mucho, eh, es que escogieron a Thor con, con la camisa, eh, de Civil, y, si uno ve el trailer, no, no, no es que no es tan llamativo, pero personas que quizás no están tan, o sea, si tú coges el trailer a mitad, tú no sabes lo que está pasando, versus tú ver a Thor con la capa, o con la armadura, o lo que sea, eh, y yo pienso que eso, eh, fue lo único que apagó un poquito, el, la emoción, porque de verdad, me gusta mucho como se ve, eh, y desde que lo vi el año pasado, sinceramente lo quiero jugar, eh, no pienso que sea el juego del año, pero pienso que sea un juego excelente, se ve muy bien, eh, Danny underscore punks, muchas gracias Danny, que siempre está ahí conectado, eh, mira, ¿crees que hasta, hasta el momento Sony repetirá como consola más vendida en el next gen? eh, mira, esto y rápido, aquí uno entra al, al renglón de, de, de las peleas de fanboys, eh, yo pienso que sí, pero simplemente por, por, y no es, y no es porque Microsoft está haciendo nada mal, ni, ni nada, ningún problema, es que simplemente es como se ha movido la industria, eh, desde que Sony entró en, en los noventa, con el PlayStation 1, la única consola que, que ellos, realmente no han dominado una generación, fue con el PlayStation 3, y ellos, eh, llegaron segundo en venta, detrás del, del, del Wii, eh, todas las otras generaciones, ellos han sido la, la consola número uno en venta, el PlayStation 1, el PlayStation 2, el PlayStation 4, todas las consolas han sido, han sido la número uno en venta, en, en su, en su generación, eh, Xbox, lo más cercano que estuvo, fue con el, con el 360, eh, y, terminaron tercero, bien cerca del, del PlayStation 3, y realmente, ellos, ellos dominaron mucho de esa generación, eh, al final fueron decayendo un poquito, y PlayStation fue entonces, eh, encontrando, encontrando su público, encontrando el flow de la consola, eh, en los últimos años que estuvo en el mercado, por eso fue, que eventualmente lo sobrepasó, eh, pero, yo te diría que sí, simplemente por, pues, porque, porque, no es que la historia se repita, pero ellos ya tienen, eh, tienen establecido su, su, muchas franquicias internas, que, que muevan a las personas a comprarle PlayStation, y una cosa que, que, yo vi que alguna gente se quejó, pero yo creo que eso es uno de los fuertes que tiene la, la, la plataforma, eh, usualmente cuando uno piensa en Xbox, eh, y no estoy diciendo que está mal, pero, pero, es la realidad que, 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 como se divide el mercado, eh, cuando uno piensa en Xbox, usualmente uno piensa en shooters, juegos de deporte, eh, juegos de fuerza, juegos de carrera, ese tipo de cosas, eso, eso es lo que principalmente te viene a la mente con, 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 con el Xbox. En el caso de PlayStation, ellos, y lo vimos en la presentación cuando, eh, ahora cuando he mostrado los títulos de PlayStation, ellos tienen mucha variedad, tienen juegos familiares, tienen, tienen juegos indie de extraño, tienen, eh, juegos ya para la masa, eh, o para el hardcore, juegos como Horizon, como Spider-Man, eh, y obviamente todo, todo el apoyo de los third parties, eh, y yo creo que más que nada es por eso, eh, ya, o sea, hay tantas personas que, que hay tantos gustos diferentes, y, y esa es una de las razones por la cual, alguna gente dice, pero los juegos de, pero los juegos first parties no venden tanto, eh, venden muchísimo, vamos a, vamos a empezar por ahí, o sea, cuál es tu expectativa, no todo va a ser Grand Theft Auto, no todo va a ser, eh, Mario, o algo así similar, eh, en el caso de Nintendo, la gente compra las consolas para los juegos de Nintendo, y usualmente, los usuarios de Nintendo compran, consumen, eh, las marcas principales de Nintendo, Smash Brothers, Mario Kart, eh, los juegos de Mario, de Zelda, eh, ellos van a comprar todos esos títulos, en el caso de Playstation y Xbox, eh, hay personas que quizás te juegan, en el caso de Xbox, juegan Halo, y les gustan los shooters de primera persona, Halo, Gears of War, pero quizás no te, no te consumen forza, eh, o tienen algún favor, te gusta ese tipo de juego, o, estás jugando simplemente juegos multiplataformas, o sea, third parties, y no te interesa más nada, en el caso de Playstation también, quizás te gusta mucho God of War, pero odia Uncharted, o te gusta jugar LittleBigPlanet y MLB, pero entonces no te interesa jugar The Last of Us, o Horizon, y, y entonces ahí es que, ahí es que se ve esa separación, porque tienen una base de usuarios bien grande, pero los juegos no llegan, no, no venden 60 millones de unidades cada uno, porque hay mucha variedad, y, y hay muchos gustos variados dentro de la plataforma, y por eso es que las consolas son tan, por eso es que, 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 que la, la marca de Playstation ha sido tan exitosa, desde el Playstation 1, yo siempre he tenido mucha variedad, yo he tenido juegos para todo el mundo, para adultos, para niños, juegos hardcore, eh, una, nosotros cuando, cuando reseñamos el, y cuando reaccionamos al, al, a la presentación de Microsoft, una de las cosas que yo dije, que me, que me, que me chocó, es que yo dije, hay muchos juegos que se ven bien, y, y, olvidándonos de que, de que el marketing estuvo, quizás erróneo, o lo que sea, había muchos juegos que se veían bien, pero todo se veía bien similar, todo se veía con el, con, con la misma temática, todo se veía, eh, dark, oscuro, eh, y, y no había una variedad, eh, en lo de Playstation vimos, vimos, este, Ratchet & Clank, y, el, el, el jueguito de Sackboy, vimos el juego de, de, de Playroom, eh, pero entonces vimos Horizon, y entonces vimos Resident Evil, y entonces vimos Spider-Man, y Gran Turismo, entonces vimos NBA 2K, vimos una variedad de títulos de diferentes géneros, eh, que te dicen, ah, pues quizás a mí no me gusta este juego, pero este sí lo quiero jugar, y yo creo que eso es bien importante, para, para entonces tú poder crecer una marca, crecer una plataforma, eh, ofrecerle a todo el mundo algo de todo, eh, y realmente quien único tiene, eh, esa fanaticada que te dice, todo lo que tú vas a tirar lo vas a comprar, en Nintendo, o sea que, eh, eso es básicamente lo que sucede, por eso es que, que, que yo pienso que sí, que Dios tiene una, una, una gran posibilidad, de, de ser la consola más vendida, de la próxima generación también, o sea que, no, no hay nada de fanboy, yo creo que a Microsoft le va a ir muy bien, con el Series X, obviamente hay que esperar a ver, que, que muestran ahora, eh, pero con todo y eso, yo creo que sí, que, y además de que, otro factor que la gente quizás no, 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 no reconoce, es que Xbox no vende en Japón, y no es porque sea malo, o lo que sea, simplemente es que Japón, Japón usualmente, no consume, eh, consolas de, de otros territorios, que no, que no sean japonesas, y eso es algo que, pues, desafortunadamente pasa, además de que, PlayStation domina mucho Europa, y también en Central Sur América, eh, bueno, Central Sur América no, hay, hay, hay una división entre PlayStation y Xbox, eh, pero, eso, eso, eso ha sido uno de los problemas que ha tenido Microsoft, para llegar a nivel global, eh, pero como les digo, yo, estoy bien curioso por ver lo que van a mostrar, y estoy loco por jugarlo con la plataforma, ¿verdad? Quiero, quiero tener la consola, ya le tengo espacio aquí al, al PlayStation y al Xbox, eh, mira, Andrés Cruz Mercado dice, ¿qué año consideras el peor en videojuegos de la, de la década del 2010, eh, al 2019? Eso, eso está difícil, eso tendré que pensar, yo pienso que el año pasado, aunque tuvo varios juegos buenos, eh, y, y no fue que el juego estuvo, el año estuvo malo, yo pienso que, que lo que pasó es que, que estuvo un poco lento, eh, no, no habían tantos lanzamientos gigantescos, había muchos lanzamientos, había muchos juegos bien buenos, no había ningún juego sobresaliente, eh, o sea, el juego del año mío fue Death Stranding, a mí me gustó muchísimo, Sekiro también estuvo bueno, que fue el, eh, no fue mi Robin Hood, porque a mí ese tipo de juegos realmente no, no me, me, me entretiene y me encanta, y se quiere un excelente título, eh, pero por ejemplo, Star Wars Jedi Fallen Order, creo que fue el segundo que yo escogí, eh, pero la realidad del caso es que, es que no fue un año tan fuerte como, como los otros años que hemos visto anteriormente, y yo sé que al principio de, de, de los 2010, eh, creo que fue en el 2012, o el 11, que, que fueron medio flojos también, pero malo, malo así, hace muchos años que no tenemos un año malo, y este año, fíjate, yo pensé que este año va a ser bien lento, y hemos tenido un, una, una, una avalancha de juegos triple A buenísimo, eh, todavía me quedó un montón, bueno, no me quedan tantas preguntas, vamos a terminarla, eh, mira, eh, DJ735 pregunta, ¿va a salir MLB para Xbox One? eh, pues mira, sí, MLB The Show, bueno, no han confirmado 100%, pero sabemos que sí, eh, o sea, no, no han oficialmente confirmado, pero el año que viene, eh, MLB The Show, el juego creado por PlayStation, va a estar llegando para otras plataformas, eh, tanto Sony como, eh, perdón, Microsoft como Nintendo, automáticamente, tiraron un tweet, eh, eh, cuando salió esa noticia, o sea, que me imagino que, aunque no se han anunciado plataformas, eh, obviamente, si lo va a tener multiplataforma, va para Xbox, eh, y esto es buenísimo, para que, es realmente el único juego bien bueno que hay de, 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 de baseball, eh, y pues bueno, mientras más gente tenga la oportunidad de jugarlo, mejor, eh, muchas gracias por la pregunta ahí, Luis, eh, tengo pregunta aquí, Nelson González, 785, eh, Final Fantasy 7, Rime, que está haciendo, eh, está rehaciendo la historia de hace 20 años, o es una historia nueva, eh, pues mira, eso fue lo que estaba explicando ahorita más o menos, el juego, sigue a los mismos pasos de la historia, al parque expandieron, mucha gente, eh, yo he escuchado a personas decir, eso era un juego completo, y, de la manera que yo lo vi cuando lo reseñé, que a mí me encantó de por sí, Final Fantasy 7, si no llega a ser por, por The Last of Us, sería mi juego del año, eh, hay que, hay que, hay que tomarlo de una manera, porque, sí, no es lo mismo que, o sea, no es la historia completa, de Final Fantasy 7, de los 90, pero, en todo el tiempo de juego de este título, en la porción que, que está disponible en el juego, ellos lo trabajaron como si fuera un juego completo, y para mí eso, me, lo trabajaron de una manera excelente, eh, las actuaciones de los personajes, la, los visuales de ese juego están impresionantes, eh, es una experiencia que yo creo que tienes que jugar, uno de los juegos que, que, mucha gente está esperando, yo creo que no defraudó, y fíjate, yo no escucho a muchas personas defraudadas de ese, de ese título, eh, y aunque alguna gente hace un juego incompleto, yo, no pienso así para nada, ellos si tomaron una historia, la dividieron en varias partes, pero, no es, no es, eh, que, que cortaron, y es simplemente una expansión, un juego incompleto, es una, es una experiencia completa, eh, que tomaron como base, lo que era, lo que era la historia original, entonces la, la, la agrandaron, eh, muchas gracias por la pregunta, mira, tengo red underscore cuco, ¿hay más información sobre la, la compatibilidad de los controles de Playstation 4, con el Playstation 5? No, por el momento no, hay, realmente no hay mucho que hablar, porque no, no han dicho nada, eh, me gustaría, pero, yo creo que más adelante vamos a estar viendo detalles, si van a funcionar o no, por el momento no sabemos, eh, Chris Rosado, The Last of Us Part 2, tener un DLC, eh, ¿qué idea crees que sea, que sea buena? eh, mira, pues ya confirmaron que no van a estar haciendo un DLC, para The Last of Us Part 2, eh, yo lo dejaría así, yo sí, si vamos, si vuelvo a trabajar la franquicia, me gustaría ver un juego nuevo completo, eh, a mí me encantó el DLC, de The Last of Us, del primero, eh, igual que el de Horizon, el de Horizon estuvo buenísimo, el de Frozen Wilds, pero, sinceramente, mejor que se pongan a trabajar en, en otro título, simplemente una expansión, a mí no me hace falta más nada, para mí ese juego es, está bien cerca de, de, de ser una experiencia bien completa, casi perfecta, eh, así que, obviamente, cada cual tiene su opinión, pero a mí me encantó, de verdad que el juego estuvo buenísimo, eh, Luis Colón, 149, mira, sería buen, sería bien curioso que pudieras, transferir la librería de PlayStation 5, de PlayStation 3 a PlayStation 5, espero que lo hagan posible, pues esto es algo que, que, que se lleva discutiendo hace mucho tiempo, no se sabe, no, no han dicho nada de las consolas anteriores, solamente han hablado de PlayStation 4, eh, si hay una posibilidad o no, quién sabe, yo pienso que, que, que hay aunque es una, una pequeña posibilidad, yo creo que Sony, se va a enfocar en PlayStation 4 por el momento, pero no te extrañes, que en algún momento, hagan algún tipo de iniciativa, para tratar de traerle algunos títulos, de, de, de las otras plataformas, de empezar a abrir, eh, la consola, para poder permitir que jueguen estos títulos, esto es yo asumiendo, no han dicho absolutamente nada de eso, así que vamos a ver qué sucede, eh, muchas gracias por la pregunta, este, tenemos aquí, a esequiel.is134, eh, ¿crees que falte poco para Fallout 5? No, no, no falta poco, este, este, eso le falta muchísimo, Bethesda, Bethesda se toma su tiempo, eh, no creo que ellos tengan nada preparado, ellos todavía están, eh, lanzando contenido para Fallout 76, que lo han mejorado muchísimo, desde el lanzamiento, eh, pero por el momento, no, 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 yo no creo que Fallout 5 esté, esté cerca de llegar, eh, Waldi Caleb pregunta, mira, ¿qué crees que, de lo que dicen que Lockhart va a ser más potente que el PlayStation 5? ¿Sabe lo que estás hablando ahorita? Mira, todos estos rumores de verdad, no, no sé qué pensar de todos estos rumores, eh, pero entonces, eso, 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 eso contradice todo, todo el argumento de los Teraflops, porque si la consola tiene 4 Teraflops, y el PlayStation 5 tiene 10.28, eh, y es más poderoso, entonces, ¿dónde queda el argumento de los Teraflops? Hasta que no anuncien Lockhart, realmente no vamos a tener detalles, o sea, no, 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 no tenemos una, una, una base realmente para, para opinar de algo que ahora mismo no existe, eh, si tenemos el Series X, y como les dije, yo pienso que las consolas van a ser bastante parejas en cuanto a visuales, vamos a ver una, una diferencia, más que nada de los first party, es donde se va a ver la diferencia drástica, drástica, eh, y, realmente pues, ahí es donde vamos a estar viendo, ahí es que se va a poder comparar cara a cara, quien, quien va a tener los títulos, eh, más potentes, pero, con todo y eso, miren los juegos más, dos de los juegos más populares de la historia, son Fortnite, y, ya lo sé, fue el nombre, y Minecraft, y los dos juegos son, no, no horribles, no estoy diciendo horribles, pero no, no son los juegos, visualmente, no son los mejores juegos que hay en la industria, eh, Joseph Fernández Díaz pregunta, mira, ¿qué crees, crees que tú, que saquen un nuevo Bioshock, eh, tendría alguna idea de cómo será? Pues mira, si ellos están trabajando en un nuevo Bioshock, ellos abrieron un estudio interno, creo que se llama Clauda, eh, no, no es Clauda, es una película, no me recuerdo el nombre del título, a ver si lo consigo rápido, en lo que les estoy hablando aquí, este, pero ellos sí van a estar trabajando en un nuevo Bioshock, le faltan años, eh, pero por el momento, no sabemos qué es lo que, de qué va a ser, de qué se va a tratar, eh, así que, de verdad que no, no tengo idea de lo que van a estar haciendo, ellos, ellos formaron un estudio ahora nuevo, eh, para, para, para básicamente trabajar con esta serie, y, pues van a estar trabajando entonces, para traerlo para la próxima generación, eh, Cloud Chamber, se llama, se va a quedar algo así como que Cloud, se llama Cloud Chamber Studio, y pues entonces, eh, más adelante, pues vamos a estar dando, vamos a estar viendo detalles de, eh, cuándo va a estar lanzando el título, por supuesto, va a ser para la próxima generación, además de PC, eh, y no sé cómo, qué otra cosa van a estar mostrándonos, eh, con este nuevo título, a mí me encanta Bioshock, el, el 2, pues, obviamente no es tan bueno como el, como el 1 y, y Bioshock Infinite, pero, muy bueno, eh, Josué, underscore Rodríguez, tu recomendación de cómo empezar a ser un reviewer, mira, esto me está preguntando mucha gente, y esto es bien difícil, yo llevo ya 16 años haciendo esto, y, y, sinceramente fue bien cuesta arriba, eh, muchas de estas compañías, recuérdate, hoy en día, todo el mundo puede tener su canal de YouTube, puede hacer, tener su, su página, puede hacer sus cosas, eh, y estas compañías quieren, hay mucha gente que simplemente intenta conseguir juegos gratis para, por tener juegos gratis, eh, eso no es lo que están buscando las compañías, las compañías, nosotros como, en mi caso específicamente, pues, yo les llevo a ustedes información, sea reseña, sea noticia, sea análisis de lo que está pasando en la industria, eh, y, ellos nos envían las copias de antemano, para entonces nosotros tener contenido, y, no nos pagan, por favor, no, no sean, eso, eso es, eso es un comentario de, literalmente, pura, de personas que no saben cómo es que funciona la industria, eh, o sea, nos dicen, coge, coge este dinero, porque lo he visto mucho ahora con todo esto de Last of Us, no, que, que Sony está pagando a fulano, para acá, esto no sucede, o sea, eso no sucede, eso son, eso son teorías de conspiración de, de, de páginas extrañas de internet, eh, de verdad no sé qué decirte, porque, porque, sabes, para mí, para mí, que, que, yo fui el primero en Puerto Rico que empecé a trabajar con, en la industria de, de, del gaming como tal, así, haciendo cobertura en los medios de comunicación, y fue bien difícil, o sea, yo todavía, con los 16 años, con los contactos que tengo en la industria, y todo el tiempo que llevo trabajando, yo con todo eso tengo que enviarle los números de, 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 de audiencia, de, de, de radio, de televisión, de todas las cosas, o sea, los, los demográficos de mis redes sociales, o sea, todo eso, eh, son cosas que, que hay que estar constantemente, hablando con los desarrolladores, para que entonces consideren a uno, para enviarle una copia de, de reseña, ellos tienen una, una cantidad limitada que, que envían, o sea, que ellos quieren llegar a, a sitios que tengan buen alcance, a sitios que sean confiables, que no, que simplemente no estén cogiendo para, eh, para jugar y, y no hacer la reseña, que tengan la reseña a tiempo, o sea, si hay, por ejemplo, si a mí me enviaron, eh, para reseñar, qué sé yo, X juego, y el juego sale, el, en la semana que viene, y yo lo reseño tres meses después, pues entonces ya eso yo no le, o sea, no le sirve para nada, o sea que, un montón de cosas, hay que, o sea, hay que, hay que, hay que ser profesional básicamente, hay que bregar de una manera profesional, profesional con esta compañía, son, empresas, eh, yo sé que la gente piensa que, que, que ellos tienen una tiradera, la realidad que no, la realidad que, todas estas compañías Sony, Microsoft, Nintendo, son unas compañías gigantescas multinacionales, y ellos tienen, pues, unos parámetros, y ellos bregan de una manera profesional, con, con, con las diferentes personas, tienen ambassador programs para, eh, muchos de ellos también para, para trabajar directamente con, con alguna, eh, con algunos streamers, y, cosas similares, pero, eh, para bregar con prensa, usualmente bregan con prensa, o sea, que medio tú trabajas, con la audiencia, evidencia de contenido que tú hayas, cobertura, ya que tú hayas hecho, o sea, es, es cuesta arriba, se tarda un poco para, empezar a conseguir el contenido, eh, pero mucho éxito, eh, Jova me pregunta, mira, eh, cuando comienzan a llegar los Nintendo Switch a Puerto Rico, excelente pregunta, todo el mundo me está preguntando, eh, y sé que hay hambre, y todo el mundo está pidiendo los Nintendo Switch, también los controles de Playstation, y un montón de otras cosas que me están, que, que todos los días me están preguntando, me encantaría decirte que sé cuándo van a estar llegando, la realidad del caso es que con todo lo del COVID, se, se, eh, por un tiempo se cerraron las fábricas, también hay problema, ahora hay mito con la distribución, en cuanto a, a correo y envíos, eh, están bien lentos, eh, si has comprado algo por Amazon, sabes que se están tardando a veces una o dos semanas más de lo que se, 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 se deberían estar tardando, imagínate a esta gente que tiene que pasar por, por, o sea, estamos hablando de, sabes, una entrega grande, alrededor del mundo, en un momento que ahora mismo todo el mundo está buscando consolas para jugar, hay mucha demanda, hay poca, hay, hay poco inventario, y el inventario está llegando lento a los sitios, cosa que cuando llega a una tienda, se venden inmediatamente, así que, eh, eventualmente, están llegando, están llegando por filtración, pero desafortunadamente se están vendiendo bien rápido, así que hay que tener un poquito de paciencia, eh, y tener suerte, de verdad, sinceramente esos son los dos consejos que te doy, paciencia, suerte, llama, busca, y, es lo mejor que puedes hacer para tratar de conseguirlo, eh, Giorgio Ramírez, muchas gracias, que siempre está ahí pendiente, eh, con nosotros, eh, mira, de casualidad, ¿sabes cuándo sale Vader Immortal para PlayStation VR? Se lo dice Summer 2020, sí, mano, eh, yo, yo lo jugué en Oculus Quest, el juego está buenísimo, este es un juego que se anunció recientemente, que va a estar lanzando también para el PlayStation VR, eh, como tú dijiste, llega en verano, pero no tenemos el día específico que va a estar llegando, así que, eh, tenga un poquito de paciencia, viene, eventualmente va a estar saliendo, me imagino que verano puede ser tanto para mediados finales de julio, como para agosto, así que todavía queda un poquito por ahí para abajo, eh, hot underscore, BF35, pregunta, mira, eh, algún, algún rumor de juegos secretos por mostrar de PlayStation 5, eh, pues mira, eh, se ha rumorado Silent Hill, se han rumorado muchas cosas, pero, no sé qué decirte, yo, yo pienso que vamos a ver dos o tres juegos más que se van a estar anunciando, antes de que, de que llegue la consola al mercado, para planchar, y, y poder reñar un poquito más dentro del lanzamiento, eh, pero así, como, como tal, un juego secreto que se asuma que, que se está haciendo, eh, obviamente God of War, pero eso, no, realmente no es un secreto, eh, o sea, y, y no es que se, que se están ni siquiera rumorando, pero, o sea, es obvio que, que van a estar tirando un nuevo God of War, el primero fue súper exitoso, y los que lo terminaron saben que tenemos, eh, una, eh, tenemos, tenemos tela para cortar, para hacer una nueva narrativa, bueno, mi gente, esas son algunas preguntas que tengo, creo que tengo dos más rapidito que me hicieron aparte, eh, para entonces poder cerrar acá, eh, mira, ok, esta es la última pregunta que va a coger, eh, vamos a ver qué es lo que dice acá, Mano Guiga, te voy a hacer una pregunta, eh, del podcast, eh, por aquí, porque es un poco larga, eh, ¿cuál sería equipo completo, TV, cable, etcétera, para que se vea el PlayStation 4 Pro en su, en su máxima resolución? He intentado, eh, de cuanta madre hay, ok, eh, básicamente lo que quiere preguntarme es cómo se ve el mejor el PlayStation 4 en el televisor, mira, la realidad del caso, es que depende mucho del televisor, eh, algunos televisores sean el mejor, quizás tú tienes dos televisores 4K lado a lado, pero uno es, eh, uno es OLED, eh, el otro es LCD, y, pues, depende también el contraste, eso tiene que ver mucho con el televisor, más que nada tiene que ver con el televisor, el output del, del, del PlayStation, el Xbox o cualquier plataforma, eh, si hay unos settings que puedes cambiar, pero, principalmente, o sea, eh, regularmente es básicamente lo mismo internamente, eh, en cuanto a, 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 a qué es lo que se va a tirar, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? no, no, no tengo mucha, eh, no sabría qué decirte, envíame cuando, la próxima vez que me envíe un mensaje, o sea, si quieres, después de que escuche el podcast, cuando me envíe el mensaje, eh, tírame más información del televisor, específicamente que tienes, eh, para ver entonces si, si te puedo dar una mano con eso, porque es de caso en caso realmente, eh, tengo otra pregunta por acá, esto es de Gaijin Samurai PR, que siempre está conectado, un saludo a ti, a tu hijo, mano, que siempre, sé que están escuchando el podcast, eh, mira, rumores de un, de un Xbox Series S, de 4 teraflops, y otros specs menos potentes del que Series S, y si aún tendrán en el mercado, el Xbox One X y el Xbox One S, ¿cuál es el punto de una segunda consola, next gen menos potente? ¿cuál afectará esto a los desarrolladores? eh, pues mira, los desarrolladores, eso siempre ha sido mi, mi, mi punto, eh, mi punto al discutir esto, de tirar dos consolas, una, una consola más poderosa y una menos potente, eh, si tirara una consola nueva, no va a tener una base de usuario, yo, desde el principio, yo pensaría, que si tú quieres tener dos consolas en el mercado, yo dejaría el Series X, eh, y el Xbox One X, y tirar las dos consolas, quizás hacer un rebranding, cambiarle el nombre al Xbox One X, y entonces, tirarla un poquito más económica, eh, y entonces, no, no estar dividiendo tu base de usuario, si tú, simplemente estás cambiando a las personas, yo creo que, o sea, de una consola a otra, yo pienso que va a confundir a la gente, eh, como les dije, el, el supuesto Lockhart de Xbox, eh, aparentemente, han salido tantas noticias, que, que me extrañaría que no fuera real, pero todavía no tenemos detalles reales, así que no, no sé que, que, no sé que lo que va a suceder, el rumor es ese, que va a ser de, de cuatro teraflops, eh, no sé, me está, me está, me está muy curioso, me está curioso lo que va a estar sucediendo con esto, eh, para terminar, tengo tres preguntitas rapidito, uno de Heriberto González, pregunta, ¿te enviaron la copia de reseña de Paper Mario? No, todavía no, estoy loco por jugarlo, eh, hoy está hablando con una amistad mía, que me dijo que le doy problemas, eh, ese sí lo quiero reseñar, a mí me encanta la serie de Paper Mario, eso fue Heriberto González, eh, muchas gracias por la pregunta, Pedro Siaca, eh, el director de The Last of Us 2, dijo que la serie de Uncharted, finalizó con, eh, no sé, no tengo la pregunta completa, disculpa, eh, ah, que, la sugra, que finalizó con el último título, yo creo que van a estar tirando algo más de Uncharted, aunque no sea directamente el mismo estudio de Noridog, eh, quizás, otro de los estudios internos que tenemos, estos estudios son más grandes, de lo que la gente piensa, está trabajando en algo, como lo que hicieron con Lost Odyssey, eh, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, porque ellos tienen la película por ahí con Tom Holland, o sea, que no me extrañaría que, que trataran de tirar algo cerca de la fecha, o luego de eso, para poder capitalizar, eh, sería, yo creo que lo más interesante, y la última pregunta, mira, que llevamos una hora y cuarto, muchas gracias a todos por sus preguntas, para que ustedes vean, eh, Pedro Siaca, volverá a PlayStation All-Star Battle Royale, Siphon Filter y Socom, eh, muchas gracias Pedro, mira, sinceramente me gustaría ver los tres de regreso, eh, a mí PlayStation All-Stars, obviamente no, no era el mejor juego del mundo, pero jamás y nunca fue malo, yo creo que tenía unos cambios, eh, a lo que era la fórmula de Smash, que lo hacía realmente una experiencia diferente, estaba súper cool, este, Siphon Filter es una franquicia que siempre me preguntan, y yo también siempre que he tenido la oportunidad de hablar con ejecutivos de PlayStation, le pregunto, mira, están considerando, y la contestación que me han dado es que, eh, ninguna franquicia de PlayStation está muerta, algunas están simplemente, eh, remojando, en lo que, ven una oportunidad para entonces volver a relanzar, eh, y esos Siphon Filter, y Socom, Socom, yo creo que esa es la franquicia de PlayStation que más me piden, o sea, que más me piden, mira cuando, o sea, que más me preguntan, viene otro Siphon, viene otro Socom, viene otro Socom, yo pienso que sería lógico esta generación en algún momento tirar un Socom, eh, no sé si con Guerrilla Games, no sé si con algún otro estudio, eh, a mí me encantaría que, que, que regresara a la serie, y que aprovecharan, y se fueran más a lo que eran los primeros tres títulos de la serie, eh, que volver, convertirlo en algo un poquito más arcade, me gustaría que fuera un poquito más, más táctico como eran los primeros títulos, pero vamos a ver qué sucede, mi gente, eh, ya estoy cansado, tengo que trabajar mañana, tengo mucho que hacer, tengo que seguir jugando Ghost, eh, muchas gracias a todos por el apoyo, eh, obviamente síganme en las redes sociales, el Giga947, en YouTube, en Instagram, y también en Twitter, y me pueden seguir en Facebook como el Giga, voy a seguir subiendo contenido toda la semana, eh, y pendiente como les dije, el 14 de Julio, voy a tener mi reseña de The Last of Us, eh, The Last of Us, me da bien la costumbre, voy a tener mi reseña de Ghost of Tsushima, de la gente de Sucker Punch, así que todo el mundo pendiente, muchas gracias por el apoyo, mi gente, y como les digo siempre, seguimos jugando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!